¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que todos muy bien por ahí. Hoy les traigo uno de esos videos que me piden constantemente y es un haul con cosas lindas que tengo de Hanna y de todo moda. Antes de empezar a mostrarles las cosas, les quiero agradecer porque llegamos a los 200.000 en Instagram. Estoy re contenta, así que si no me seguís, andá a seguirme que soy arrobafdeoficial y si me seguís, muchas gracias porque por ahí estamos en contacto todos los días y para mí es realmente un placer. Ahora sí, tiempo de que les muestre cositas lindas que tengo de Hanna y de todo moda. Tengo más cosas de todo moda que de Hanna, pero realmente sé que son muchas cosas que a ustedes les van a encantar, así que empecemos ahora mismo. Vamos a empezar primero con Hanna, que tengo menos cosas y lo primero que tengo, ya se los mostré en Instagram, y es este bálsamo hermoso de pingüinito, que la verdad es que cuando lo vi me enamoré. Ustedes saben que tengo mil millones de bálsamos, pero cuando veo estos así, me parece que los tengo que tener porque además son muy lindos para tenernos en la mesita de luz o en algún lugar decorando y eso porque son re lindos. Este la verdad es que me encantó, aparte no tenía ningún pingüinito, así que me pareció recopado. El bálsamo está acá debajo, y tiene un olor a coco riquísimo. Se aplica así con el dedo, lo pueden aplicar si quieren con un pincelito, pero la verdad es que es con el dedo. Después también de Hanna tengo otro bálsamo, que es este, de búho, que sí, de búho tengo 800 millones de bálsamos y 800 millones de cosas porque me encantan, y este me gusta porque es rosa y tiene esta forma como de ladito, que yo tengo otros que compré en Amsterdam, y este la verdad es que me pareció que era re lindo. Este se abre así, y acá adentro, charán, tiene el bálsamo, y este es como de, no logro detectar, pero es como de, como de tutti frutti. Después de Hanna tengo varios collares, y en realidad tengo varios chokers. Ustedes saben que yo soy fan de los chokers. Para los que no sepan qué son, son esos collares que van bien, bien pegaditos al cuello, y a mí me parecen divinos. Sobre todo ahora que se viene el invierno, y vieron que estamos tan abrigados, que si nos ponemos un collar así largo, no se nos termina viendo porque tenemos 8 millones de cosas. Los chokers se ven igual porque van pegaditos al cuello, como les decía, salvo que tengan bufanda. Bueno, eso es otra cosa. Y el primero que tengo es este, que me encanta. Tiene como una cinta de terciopelo, que siempre es lindo porque son como bien suaves para el cuello, y tiene como una piedra así muy linda, blanca. Este me parece divino, da para toda tipo de situación, ya lo estoy usando un montón porque lo amo. Después tengo otro que es mi gran favorito, y ya lo estoy usando bastante también. Es este, como pueden ver tiene todos corazones. La verdad es que es divino, queda muy, muy, muy lindo puesto. Aparte es también como de terciopelo, y la verdad es que es súper suave, se siente lindo, es cómodo. Me parece que es súper original. Lo amo. Este lo estoy usando un montón en serio porque es como que lo vi y dije, no puede ser, me lo quiero tatuar. Después de Hanna tengo este collar también, que es súper lindo. Este no es choker, es collar. Pero la verdad es que a mí estos que no son ni muy largos ni muy cortos, también me gustan mucho. Y sobre todo cuando tienen muchas cadenas o muchas cositas colgando. Este me gusta porque tiene todas caritas, caritas felices, y muchas cadenas diferentes y argollitas. La verdad es que queda re lindo con todo. Estos collares siempre quedan bien. Y parecido a ese, tengo este, que este lo estuve usando y se los mostré en Instagram. Que me encanta porque tiene como estrellas, corazones, tiene unas serpientes. La verdad es que está buenísimo. Este queda muy, muy lindo puesto. O sea, es muy lindo, pero cuando te lo ves puesto es como que, wow, no me lo saco nunca más. La verdad es que este collar me parece increíble. En Hanna tienen un montón, un montón, un montón de collares. Y son todos muy, muy originales. Así que si buscan collares es un buen lugar. Terminando de Hanna tengo esta mochilita. Otra cosa que tienen en Hanna y que es muy lindo siempre son las mochilas. En este caso tengo esta celeste que me encantó. Me parece muy linda por el tamaño. O sea, que da para cuando salís mucho tiempo porque te entra de todo, pero a la vez no es una cosa súper gigante. Así que me encantó. Me gusta que en el bolsillo tiene todas cositas. Tiene unas tachitas, unos corazones. Después tengo cositas de todo moda. Y lo primero que tengo, ¡tcharán! Es este collar que me parece la gloria misma. Es divino. Es como un estilo así como muy hippie chic, bojo. Lo veo como un estilo así como muy, no sé, Kendall Jenner. No, es muy coachela, no me digan que no. Es re coachela este collar. La verdad es que me encantó. Después algo que vi y dije morí de amor. En todo moda es esto. Son unas hebillitas que son como hojitas. Y aparte me gustan porque son doradas. O sea que en mi pelo, que es oscuro, quedan re lindas. Todavía no las usé, como pueden ver. Están acá cerraditas. Pero me parecieron como muy, muy, muy originales. Y, a ver, estamos siempre con el pelo suelto. A veces le queremos poner un poco de onda. Nos ponemos dos hebillitas invisibles y es lo mismo que nada. Así que pensé que estas le daban como un toque más canchero. Después, de todo moda, también tengo este arito que todavía no lo usé porque yo tengo problemas con los aros. Ustedes siempre me preguntan, pero tengo como alergia y me hacen doler bastante. Entonces, tengo que hacer como un periodo de adaptación. Además, les pongo, a veces les tengo que poner esmalte transparente en el palito como para que no me dé alergia. Y, bueno, todavía no hice el método. Pero, bueno, nada. Es un arito que, para una sola oreja, que tiene como toda esta cadenita y se agarra acá. La verdad es que me parece que está súper lindo. Y, nada, después les cuento. Después se los muestro en Instagram cuando lo use. Después, infaltable de la vida en todo moda, medias. Medias, porque amo las medias de todo moda. Ustedes saben que yo no soy de usar medias en la vida. Yo ando con zapatillas sin media, sea invierno, verano, primavera. No me importa la temporada, pero para estar en mi casa uso medias. Y estas me encantaron porque tienen papas fritas. Hice fries before guys. Me parecieron re lindas. Las medias de todo moda siempre son la gloria. Después, tengo esta carterita que me encantó. A mí me encantan estas carteritas así chiquititas. Porque vieron que a veces tenemos que ir a lugares que no necesitamos llevar nada. El celular. Y tenemos que ir con una mega cartera. Así que, siempre que encuentro estas así originales en todo moda, me las traigo conmigo. Hay una que tiene forma de tostadita. Que la vi en el Instagram de todo moda y no la conseguí todavía. Me quiero morir porque la necesito, esa cartera. Varios de ustedes me robaron, de hecho, en esa foto. Porque habrán visto y habrán sentido internamente que era lo más yo de este mundo. Pero bueno, esta me encantó. Es un símbolo del ying yang, pero me gusta porque tiene corazones. Del lado de atrás es negra y tiene así tirita de cadenita. Miren qué linda. No, no. Me encanta esta cartera. Hablando de invierno, tengo varias cosas de invierno. Porque en todo moda ya había cosas de invierno divinas. Y lo primero que tengo son estos guantes. Ustedes saben que yo amo los guantes de todo moda. De hecho, la foto de perfil de mi canal de YouTube estoy usando guantes de todo moda. Así que estos me encantaron porque son los que, no sé cómo se llaman estos guantes, pero son los que te quedan los dedos afuera. Me molesta también. O sea, así como amo los guantes, me molesta el hecho de, me siento inútil. Entonces, estos con los dedos para afuera me gustan más. Tiene carita. Es re linda. Después tengo dos gorros. Dos gorros de lana. Ustedes saben que yo fan de los gorros de lana forever. Así que tengo en primer lugar este negro que dice Tokio. Me encanta, me parece lo más. Es como bien básico, pero con un toque así muy tumbler. Y después tengo este celeste que tiene ojitos, que me encantó. Este no me podía decidir en el color porque había muchos colores. Había gris, bueno, no me acuerdo que otro color había, pero había muchos colores. Y para cambiar y no caer el negro de siempre, me lo traje en celeste porque me parecía lo más. Después, una remerita. Siempre estoy tentada con las remeras de todo moda y no tengo ninguna remera de todo moda hasta esta. Que miren qué linda que es. Tiene todos dibujitos ahí. Y la verdad es que me pareció re linda porque aparte es rayadita. Me gusta porque es cortita. O sea, no es top, pero no es remera larga. Así que me gustó también por eso. La tengo en talle M, yo, para que lo tomen como referencia. Y la verdad es que la tela está como bastante buena. Porque lo bueno igual es que en todo moda están como abiertos los talles para que vos veas. Además de que están cerradas, están como abiertas para que las veas de guía. Y después, otra remera es esta, que es la vida misma. Es la remera de la vida misma porque dice Never Enough Wi-Fi. La verdad es que me encantó porque aparte es negra. Así que va con todas esas remeras que cuando no sabes qué poner, agarrás, te la pones y chau picho. Esta es como más livianita que la anterior. Después, de todo moda y sobre todo para el invierno, tengo dos sombreros que yo no soy muy de usar. Pero me pintó ganas de usarlos porque me gustaron mucho. En primer lugar tengo este que es un marroncito claro. Que me encanta. Este lo estuve usando el otro día para ir a un evento. Y nada, tenía un look como muy Spencer y cuando me puse esto fue tipo, me transformé en Spencer. Y me encantó. Así que busquen la foto en Instagram y fíjense y díganme si el look no era re Spencer porque posta. Este la verdad es que me encanta. Me parece muy lindo. Me parece muy lindo el color. Y la verdad es que me encanta como queda puesto. Así que Pepe me lo choreó y subí una foto a Instagram. No filtra el tipo. Y el segundo que tengo es este. Que en realidad este me conquistó porque hace un tiempo encontré uno así en Forever. Me lo probé y me gustó y no me lo compré. Y el otro día ustedes sacaron a relucir esa foto. No sé de dónde la sacaron. Se ve que yo la había subido a Instagram en aquel momento. Y lo vi y dije, ay, ¿por qué no me lo compré? Me dio bronca internamente. Y voy a todo moda y me lo encuentro con este. Que encima, no sé si llegan a ver ahí, pero tiene como estrellitas caladas. Así que me pareció divino. Es negro. Terminando, tengo una mochila. Las mochilas de todo moda también son siempre muy lindas. Y esta la verdad es que me pareció como, no sé, me parece como que tiene un look así como muy europea. Me pareció que era muy linda para el invierno. Tiene un estampado así como de colores. Muy lindo. Y la verdad es que es buenísima. Tiene dos sevillas acá. La verdad es que me encantó. Había además unas más chiquititas con otra forma. Y había además unas carteras con este estampado. Pero la verdad es que esta me gustó porque me pareció así como también muy Spencer. No sé, se ve que la onda Spencer se viene a full. Bueno, espero que les haya gustado el video y que se hayan divertido. Porque hace un montón que me vienen pidiendo que haga hauls de todo moda. En realidad siempre me piden hauls de HANA y de todo moda. Yo siempre que puedo los hago porque la verdad es que son dos lugares donde me encanta comprar. Si son de otro país que no son de Argentina y que no tienen HANA, todo moda sí está en algunos países. Pero a veces ustedes me dicen que no están las mismas cosas. Cuéntenme cuál es el local ese que hay en su país al que ustedes van y se desesperan por comprarse cositas de este tipo. Voy a estar leyendo los comentarios porque si alguna vez voy a su país, quiero encontrar un lugar como todo moda y como HANA. Así que vayan aconsejándome. Les mando un beso grande. Gracias por estar ahí. Y no se olviden de participar del gran sorteo por la vuelta a clases. Hay premios increíbles y son muchos. No pueden dejar de participar. Les mando un beso enorme y Pepper durmió todo el video una vez más. Muy bien, Pepper. Torra siempre. Chau. Chau, chau. Adiós. Chau, chau, adiós. Chau, chau, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta desde adiós. Chau, chau, amor. Que la distancia nos separe y decir...